El Pueblo de la Sardina El Pueblo de la Sardina El Pueblo de la Sardina Qué asco, pero yo sé por qué Ay, yo te lo explico, babona Eso yo porque aquí al Llama hay una fabricona De esas que fechen mucho, mucho, mucho fumo Y contaminen mucho Pero eso a nosotros los paisanos no nos afecta, eh Mira, mira lo curioso que te haces Mira, 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 mira Pero a las mujeres afectan yo sé en sobremanera, ¿oyiste? Esta, que antes de Guajat había tenido un pase Y mira ahora qué demonio esta fecha Claro, mira, como llevan toda la vida viviendo aquí en el pueblo Mira, mira qué fea, qué fea, mira qué fea, 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 fea Y un coco de un mandril, no, que es Maruxa la chiclebra Toma, esa porque la pijo, ¿eh? Y luego vuelves por otra, que voy a ponerte la gorra de fardagüevos Oye, culebra, y hablándote un poco Toma lo que quieras, que está todo pago A la boca Ay, pues entonces, ponme una botellina de vino peleón No, 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 Maruxa Mejor me pones si paga a tuñín una botellina del vino más caro que haya A ti invítate a lo que te dé a por la gana, guapa A ti ni a lo que me sio, fíjate bien No, pero estoy en horario de trabajo, muchas gracias No voy a tomar nada Ay, que estás trabajando ¿Qué te vayas, papiña? Pues hago exhibiciones Me han dicho que aquí había un bar y he dicho, pues voy a hacerles una Ay, sí, 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 fallo una, fallo una, pero en sin prolejómenos, sin maricones Quítatelo todo, quítatelo todo, quítatelo todo Y para quitarlo más gordo Ay, madre mía Casi da hasta gusto ver aquí a gente tan dispuesta Ay, claro, claro, qué dispuestos ni que ya he hecho Lo que pasa es que estamos más salidos que el pitorro en botijón Bueno, pues entonces, no os preocupéis Tengo la solución a todos vuestros problemas ¿Ah, sí? Sí Amigos, amigas, os presento el nuevo cerumen Un método revolucionario y económico que te va a cambiar la vida ¿Eso? ¿Eh? ¿Qué es eso del cerumen? Ah, pues esto del cerumen tiene... Claro, debe ser una postura, esto es del Hama Sutra El boxing, el cruising, el cerumen... El esportivo Claro, claro Bobo, hay que ponerse al día, claro Hay que probarlo todo Esto hay que probarlo Bueno, que estáis dispuestos ¿Sí? Sí, sí, sí Pues venga, quitaros la camiseta ¿Cómo fue? Para quieto Nosotros no somos mariconchis, ¿eh? Esti y yo somos normales Los dos, homosexuales Ah, sí Toñín Toñín ¿Eh? Faile caso, que es tu tipo de paisanos Me cago, dositos, da allí, da allí Ay, espera, fía, que yo esto no me lo pierdo Ven pa' acá, que te ayudo Ahí está Venga, échate el cerumen Cerumen de ese jaca Y luego, échosnos de una pirula Bueno, tenéis que saber que este método se usa en los centros especializados Y se puede usar tanto en frío como en caliente ¡Ah, no es caliente! Quitamos como el pico a la placa Sí, eh Vaya y da que hay con gana ¡Una! ¡Una, dos y tres! ¡Ay, yo no sé a ti para mí, a mí prestono mucho! Petiso, cagéstete ¡No! ¡Ah! ¡Vájeme yo! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Una, dos y tres! ¡Vaya y daño de mi madre! ¡Juro que no te caguestes! ¡No me caguetes! ¡Entonces volví a cagáme yo! ¡Venga, chicos, vamos con la última! ¡No, dos y una mierda! Prefiero volver a traballar en la vida que va a hacer esto ¡Fíjate bien! ¡Ay, madre, Toñiga! ¡A mí esto no me presta un pijo! ¡A ver si voy a estar perdiendo aceite! ¡A ver si me voy a estar cambiando de acera y no me dejo! ¡Cállame, calla, calla, calla! ¡Que esto hago lo yo todas las semanas! ¡Porque quieres una gocha y una viciosa! ¡Fíjate bien, fría! ¡Yo prefiero seguir haciendo el misionero y el francés que estas cosas que son pasado maquinistas! ¡Arrascala! ¡Fíjate bien! ¡Ay, madre! ¡Qué palurdos! ¡Ay, fía, cómo me presto! ¡Sí, sí! Pero son 30 euros por la mano de obra, 20 por el vestuario y 50 por ponerle la mano encima a esos dos degenerados ¡Anda, fía, págate con gusto! ¡Porque yo con tal deber sufrir a esos cebollos lo que haga falta! ¡Hala! ¡Adiós, bonita! Bueno, suerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!